la salud, así que bueno, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de patologías en este rato. Bueno, para la clasificación radiológica se trata sobre todo de una clasificación topográfica, es decir, dónde está el tumor, si el tumor es intra o es extraxial, si es infra o supratentorial, o si está en los ventrículos. Además de esta clasificación topográfica vamos a usar las características en resonancia de las secuencias que llamamos morfológicas, que son el T1, el T2, el FLIR, la secuencia cogradiente y el T1 con contraste endovenoso. Y además secuencias no convencionales como son la difusión, la espectroscopía y la perfusión. Además de todo esto tenemos que tener en cuenta obviamente la edad del paciente, porque en cada grupo etario tendremos en mente diferentes patologías más frecuentes. Lo primero que nombramos es si el tumor era intra o extraaxial. Tenemos tres criterios de certeza que avalan que se trata de un tumor extraaxial. El primero es que haya líquido cefalorraquidio interpuesto entre el tumor y el parénquima. Como ven acá, esta amplia extensa lesión en la fosa posterior, este seguramente es un meningioma, y vemos esta línea hiperintensa en T2 que separa, que es el líquido cefalorraquidio, que separa el tumor del parénquimasa. Otro criterio de certeza es que haya vasos entre la lesión y el tumor, como en este caso que vemos la arteria vacilar. Y el tercer criterio de certeza es que haya corteza entre la lesión y la sustancia blanca. Como vemos en la tercera imagen, que esta es la lesión, y aquí encontramos en el T1 la corteza sana. Y después hay otra información que podemos tener en cuenta, que nos orientan a que se trate de una lesión extraaxial, que son que haya una amplia base de implantación, como en este caso, que haya modificaciones óseas o realce meningio. Pero los criterios de certeza son los tres primeros. Bueno, ahora vamos a ir mostrando una gran cantidad de lesiones. Empezamos con los tumores intraaxiales supratentoriales. El primero del que vamos a hablar es el astrocytoma pilocítico, que como saben es un grado 1 en la clasificación de la OMS. De los astrocytomas. Y no son tan frecuentes a nivel supratentorial, sí, después los vamos a ver cuando hablemos de la fosa posterior. Pero la característica es la misma tanto en un compartimiento como en el otro. Se trata de imágenes sólidoquísticas, sí, una imagen sólida con realce homogéneo, acompañada de una imagen de aspecto quístico. Fíjense que no es del todo quística porque esta es una secuencia T1, bien hipointensa, T1 con gadolinio, en un corte coronal y axial. En el T2 tiene la señal de los ventrículos, sí, del líquido cefalorraquídeo, pero en el FLER no, no es igual que el ventrículo. Así que es quística, pero en el FLER no tiene la señal del líquido cefalorraquídeo. Bueno, pasamos a los grado 2, sí, a los astrositomas grado 2, que son estas lesiones que aparentan estar bien circunscriptas a nivel de la sustancia blanca. Son hipointensas en T1, hiperintensas en T2. Fíjense que pareciera que la corteza aquí está respetada, sí, afectando la sustancia blanca. Y suelen no realzar con el contraste endovenoso. Otro astrositoma grado 2, una lesión bien infiltrante que afecta a la ínsula y al temporal. De nuevo, siempre mencionamos las mismas características, hiperintensa en T2, hipointensa en T1. Esta es una secuencia con contraste, ven el realce aquí a nivel del seno dural. Y que no muestra realce. Eso es lo característico que nosotros vemos en los tumores de bajo grado, en los gliomas de bajo grado. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que esto no es siempre así. Hay tumores de bajo grado como los oligodendrogliomas, que suelen realzar, es bastante frecuente que realcen. Y podemos encontrar un porcentaje no desveñable de tumores de alto grado que no realzan. Bueno, con respecto a la transformación anaplástica, es decir, un pasaje a un grado mayor, esto, bueno, no siempre es tan claro, ¿no? En este caso, en el seguimiento del paciente, claramente la lesión aumentó de tamaño, ahora produce efecto de masa, desvía la línea media. Y fíjense, este era el T1 con contraste, que no se veía áreas de realce. Y como aparecen múltiples áreas de realce, hablando de este pasaje a un grado mayor. Por las secuencias morfotóricas. Bueno, hasta aquí las secuencias convencionales, ¿sí? De las que ya hablamos, el T1, el T2, el FLIR. La secuencia de T1 con gadolinio. Otra vez, siempre las mismas características, una expresión infiltrante, aquí a nivel frontal izquierdo, sin realce, hiperintensa en T2 y en el FLIR. Hiperintensa en el T1. Y ahora vamos a hablar un poquito de algunas secuencias que llamamos no convencionales. La de perfusión cerebral y la de espectroscopía. Bueno, en la perfusión cerebral se puede realizar sin inyección o con inyección de contraste. En realidad, para la evaluación de los tumores, lo hacemos con contraste endovenoso. Lo inyectamos en forma de bolo, con una bomba. Y se pueden evaluar diferentes parámetros. El que es más relevante y el que tenemos que mirar en la patología oncológica es el del volumen sanguíneo cerebral relativo. Y lo que buscamos es comparar la región patológica contra la sana. Y esto lo que vemos es, evaluamos esta área bajo la curva, ¿sí? La línea 2 es la patológica y la que está en violeta, la 3, es la normal. Entonces lo que vemos es que el área bajo la curva, que es este que estamos evaluando el volumen sanguíneo cerebral relativo, es mayor que el lado normal. Decimos que está hiperperfundido. Y además, lo que evaluamos con secuencias no convencionales, como la espectroscopía, es a dos tiempos de eco, ¿sí? Vemos aquí dos líneas con picos, digamos, y una es un eco corto y otra es un eco largo. ¿Cómo lo reconocemos? En el eco largo hay menos picos. Y en el eco corto hay muchos más picos. Bueno, ¿qué sería una espectroscopía normal, primero? Lo que vamos a evaluar son diferentes metabolitos dispuestos en esta línea y los que siempre están presentes y de forma normal son la colina, la creatina y el N-acetilaspartato. Bueno, el N-acetilaspartato alrededor de dos picos por millón, aquí se ve chiquitito que dice dos, es, bueno, el marcador neuronal, que tiene que estar elevado, la creatina alrededor de tres picos por millón, es el metabolito más estable contra el que comparamos generalmente, y la colina alrededor de 3,2 picos por millón, tiene que ver con el turnover de membranas. Entonces, ¿qué es una espectroscopía normal? Aquella que si unimos los picos, se forma una línea ascendente. En cambio, en este caso, de este tumor que aparenta un bajo grado, si unimos los picos, es una línea descendente. Esto es patológico. Sí tiene caída del marcador neuronal del N-acetilaspartato y aumento del turnover de membranas de la colina. Lo que podemos ver en el tiempo de cocorto, que es este de abajo, en el que dijimos se ven muchos más picos, es un aumento alrededor del 3,5 picos por millón, que corresponde al mioinositol. Y esto se suele ver en gliomas de bajo grado, este aumento del mioinositol. Bueno, aquí lo que vemos es una extensa alteración de la señal, hiperintensa en T2, que afecta varios lóbulos, y afecta también a nivel infratentorial, en el cerebelo contralateral, esta lesión infiltrante, hiperintensa en T2, en realidad es para hablarles de, bueno, lo que nosotros denominamos un patrón de tipo gliomatosis cerebri, que, bueno, en la última clasificación del 2016, ya no figura como una entidad propia, pero sí en radiología la seguimos usando como este patrón de crecimiento, de extensión del tumor de dos o más lóbulos, y también afectando la fosa posterior. Bueno, pasamos a ya un grado 4 de la clasificación de la OMS, el glioblastoma, que fíjense que, en comparación con lo que veíamos anteriormente, es realmente muy diferente, sí, con una heterogeneidad marcada, en la secuencia T2, también en FLER, con todo esto que debe ser edema, igual de todas maneras no podemos saber si, por imágenes, obviamente si hay solo edema, o hay infiltración también, que es bastante posible, y cómo el realce está presente, y es heterogéneo a predominio periférico, con estas áreas sin realce a nivel central, probablemente en relación a necrosis. Otra localización, aquí a nivel temporal insular, y, bueno, la localización característica, sí, a nivel del cuerpo calloso, con esta forma en alas de mariposa, que es llamada, de siempre las mismas características, heterogeneidad, en la señal, en FLER, T2, y un realce también bien heterogéneo. Bueno, con respecto a las secuencias convencionales, lo que dijimos hasta ahora, esta es una lesión más pequeña, pero también, con la sueterogeneidad de la señal, el realce también heterogéneo, y qué pasa con las secuencias, de espectroscopía y perfusión. Bueno, fíjense, otra vez, evaluamos el volumen sanguíneo cerebral relativo, vemos, vemos, el área bajo la curva violeta, que es el lado patológico, contra el lado sano, como claramente está hiperperfundido, lo vemos aquí en el mapa de color, bien rojo, y, en las secuencias de espectroscopía, vemos, esta sería la creatina, el más estable, la colina, elevada, el N-acetil de aspartato, por aquí, que ya casi que no se ve, que dijimos que si unimos los picos, esta es una línea descendente, así que patológica, y se le agrega aquí alrededor de uno, alrededor de un pico por millón, la presencia de lípidos, claramente en relación a la necrosis importante que tiene. Así que esto, es lo nuevo que aparece en, la secuencia de espectroscopía, con respecto a lo que vimos hasta ahora, en un bioblastoma de bajo grado. Y bueno, como claramente, en este paciente, la persona está mucho más hiperperfundido, que en el caso anterior. Bueno, podemos encontrar un bioblastoma, una diseminación subaracnoidea, un paciente que ya había sido tratado, obviamente tiene un remanente, una residiva, y vemos un realce que es patológico, aquí a nivel de la fosa interpeduncular, en relación a compromiso meningio, también a nivel de la cisterna, de la cisura silviana, y a nivel de la cola de caballo, como vemos esto que es bien característico de la diseminación subaracnoidea, todas estas áreas de realce focal. Bueno, pasamos a un paciente que había sido ya tratado por un astrocitomana plásico, fíjense, se ven las huellas quirúrgicas, también lo habían irradiado y tratado con quimioterapia. Y vuelve con esta imagen, por resonancia, que asustaba realmente por todo este realce heterogéneo, pero bueno, sabemos que tanto la residiva como la radionecrosis pueden ser realmente muy difíciles de diferenciar una de la otra, porque la imagen puede ser la misma. Entonces muchas veces se acude a secuencias especiales como la perfusión y la espectroscopía para tratar de determinar si se trata una u otra. Y aquí vemos la perfusión cerebral con gadolinio, estamos evaluando el volumen sanguíneo cerebral, siempre a nivel de los tumores, y lo que vemos es que claramente con respecto al lado contralateral está incrementado. Así que en este caso podemos determinar que se trata de una residiva tumoral y no de radionecrosis. Y también se le realizó una espectroscopía que si se fijan, las que les mostré hasta ahora eran monovoxel, un pequeño área que se evaluaba, en cambio esta es una espectroscopía multivoxel y podemos ir viendo los diferentes picos en las diferentes localizaciones. Y lo que vemos de este lado de la pantalla es del lado normal, que sería este, y el lado patológico como claramente tiene, como siempre vemos, aumento de la colina y reducción del pico de N. acetilaspartato. Lo interesante de esto es que también podemos evaluarlo en forma de mapa de color, aquí lo que estamos determinando es la concentración de colina y como todo a nivel donde se ven las lesiones, la lesión, la extensión de la lesión, y muchas veces más allá de lo que vemos a nivel morfológico, está aumentada la concentración de colina. Este es otro paciente que había sido operado de un oligodendroglioma grado 2, había hecho radioterapia y temozolamida, y que luego se hace una resonancia a los 2 años y se ven cambios en la resonancia pero el paciente está asintomático. Entonces, otra vez, queremos determinar si se trata de radionecrosis o de progresión tumoral. La imagen es fea, obviamente asusta, todo este área de realce heterogéneo, este área de alteración de la señal, parece una imagen sólida, bueno, podría ser cualquiera de las dos, con estas imágenes convencionales, podría ser cualquiera de los dos diagnósticos, más teniendo en cuenta que la paciente está asintomática y lo que se le realizó en este caso fue un estudio de PET con el radiotrazador carbono 11 metionina y se fusionó con la resonancia que estábamos viendo recién. Y, bueno, la metionina es un aminoácido esencial, como recuerdan, y va a estar aumentado en estos tumores por el aumento de la síntesis proteica. El carbono 11 lo que le da es que tiene una vida media muy corta este radiotrazador de 20 minutos, por lo cual tiene que realizarse el estudio en un centro que cuente con un ciclotrón propio donde se pueda realizar directamente la síntesis del radiotrazador y aplicar y hacer el estudio. Y lo interesante es que, bueno, obviamente no hay duda, tiene hipercaptación, se trata de una residiva y no de una radionecrosis, pero además el área de mayor captación es esta lateral, así que si tuviéramos que hacer una biopsia sería el lugar más interesante. bueno, pasamos a otro tipo de tumores, son aquellos que pacientes que vienen por epilepsia y en los que las diferentes causas que tenemos que buscar una epilepsia son estos tumores de ubicación bien cortical que van a provocar las crisis focales y si se fijan acá se ven una alteración bastante sutil tal vez sobre todo acá, bueno, se ve porque es la imagen que estamos evaluando pero al mirar todo el estudio esto puede tal vez pasar desapercibido fíjense está magnificado cómo se ve que la lesión es bien de ubicación cortical tiene estas imágenes pequeñitas hiperintensas en T2 y si ven aquí es hipointensa en T1 así que son de aspecto quístico y además tiene otra área más sólida con realces y este es el T1 sin contraste T1 con contraste como realza así que una lesión sólida quística a nivel cortical que temporal del lado derecho que le provocaba las crisis a esta paciente se trató de un santo astrocitoma fleomón y otra etiología que tenemos que también tener en cuenta cuando viene un paciente con crisis epilépticas que también tiene una localización predominantemente temporal estos son dos pacientes este es un paciente y este es otro es la misma patología a nivel temporal interno de este paciente del lado derecho este paciente del lado izquierdo y la morfología es la misma en el T2 lo que se dice es un aspecto burbujeante como burbujitas y que se ven hipointensas en T1 con no mucho realce generalmente se trata de un tumor disembroplástico neuroepitelial que es otro de los tumores de localización cortical que tenemos que evaluar en estos pacientes con crisis bueno pasamos a los linfomas primarios del sistema nervioso central bueno cuáles son sus características generales la mayoría se trata de un linfomano Hodkin de células B de alto grado se ha visto que su frecuencia está en aumento en los inmunocompetentes la localización puede ser tanto hemisférica como profunda tiene predilección por la sustancia blanca periventricular y la afectación del cuerpo calloso tiene una característica especial que es que son iso o hiperdensos en tomografía y en resonancia son iso o hipointensos en T2 y esto está dado por la alta celularidad que presentan estos tumores el realce suele ser homogéneo e intenso en los pacientes inmunocompetentes y es la famosa lesión fantasma que desaparece después de corticoides bueno una tomografía que sin contraste que la verdad no dice mucho realizamos el contraste y ya se ve un área de realce a nivel del cuerpo calloso y la tomografía que muestra como la extensión es mucho mayor y también afecta aquí la sustancia blanca profunda entonces bueno para hablar obviamente siempre la resonancia es el gol estándar para las imágenes de estos pacientes bueno las características que mencionamos una lesión que afecta al cuerpo calloso y su intensa T2 por su alta celularidad con realce intenso y homogéneo con esta hiperintensidad periférica que debe ser edema vasogénico efecto de masa y puede este es un mismo paciente que tiene un compromiso multifocal tanto a la nivel de la fosa posterior cuerpo calloso aquí a nivel periventricular entonces en un porcentaje pequeño de los inmunocompetentes puede ser multifocal esto es más frecuente en los inmunocomprometidos pero en los inmunocomprometidos no solemos ver este realce homogéneo sino que se trata más de algo heterogéneo bueno las características de la secuencia morfológica son las mismas que dije antes la afectación de la sustancia blanca periventricular del esplenio del cuerpo calloso fíjense que es bien y su intenso con respecto a la corteza por esta hipercelularidad que mencionábamos el edema alrededor el efecto de masa sobre el ventrículo el realce intenso y homogéneo y qué pasa con la secuencia de difusión la secuencia de difusión siempre la evaluamos la difusión con el mapa de ADC vemos que es hiper intenso en difusión y con caída es decir valores bajos en el mapa de ADC toda esta región de la lesión esto es lo que denominamos como restricción a la difusión dada por la alta celularidad es una característica que no está siempre presente pero cuando está presente nos tiene que hacer pensar fuertemente que se trata de un linfoma la perfusión cerebral está la curva violeta el área bajo la curva es la de la lesión la curva verde es la normal y lo que vemos es que está levemente hiperperfundido pero no es una gran hiperperfusión mucho menos que los gliomas de alto grado y lo que sí es característico es que fíjense que no vuelve a la línea de base como en este caso la supera y esto está dado por la ruptura de la barrera hematoencefalica esto sí es característico de los linfomas y con respecto a la espectroscopía otra vez una espectroscopía multivoxel si evaluamos toda esta área y aquí está representado en el mapa de color la colina como está incrementada la colina todo alrededor de la lesión y vemos otra vez aumento de la colina reducción del pico de N acetil aspartato por aquí y la presencia de lípidos bueno con respecto a hablar de este estudio metabólico del PET con 18 fluor de oxiglucosa que como saben es el radiotrazador más ampliamente utilizado en oncología general y es muy útil para evaluar a los linfomas primarios del sistema nervioso fíjense este paciente ya lo habían operado había hecho ya un ciclo de quimioterapia se ve toda esta alteración obviamente la densidad la lesión que está presente y como tiene una intensa captación de FDG piensen que fisiológicamente el encéfalo capta toda la corteza muy intensamente y esto realmente capta mucho más que la corteza así que es muy útil sobre todo en el seguimiento en el control del tratamiento digamos realizar un PET con FDG porque ya después de un acá no tengo el basal pero después de un ciclo de quimioterapia se ha visto que realmente puede dar una gran respuesta y esto nos va a permitir evaluar si el paciente es respondedor o no así que es de gran utilidad el estudio de PET con FDG bueno pasamos a otra etiología vamos a hablar un poquito del secundarismo de las metástasis el realce como en este caso puede ser anular periférico fíjense obviamente son múltiples a nivel infra y supratentorial en este caso es una lesión única sólida con un área central necrótica con extenso edema alrededor con efecto de masa y lo que vemos en la espectroscopía típicamente en las metástasis es este pico alrededor del 1 que es por la presencia de líquidos bueno una paciente de 35 años con cáncer de mama y tenía una lesión sólido quística fíjense cómo se ve bien el área y su intensa en T2 si bien celular es la que realza y la quística hiper intensa en T2 tiene sólo este realce en la periferia bueno a veces no son tan evidentes si las lesiones de secundarismo fíjense en la secuencia con gadolinio cómo se ven estas pequeñas estos pequeños realces puntiformes que hay que ir a buscarlos realmente y bueno esto es para recordarles que en un paciente que se sospecha secundarismo encefálico sí o sí tiene que estar pedido con gadolinio con contraste porque si no estas lesiones lo más probable es que en el resto de las secuencias no las veamos bueno el melanoma sabemos que es uno de los tumores que más frecuentemente sangran a nivel de su compromiso encefálico aquí bueno tenía múltiples lesiones fíjense estas dos que esta es la secuencia de cogradiente que se ven bien hipointensas en ecogradiente es lo que muestra son el sangrado así que estas dos lesiones han sangrado y después otra característica del melanoma es que por su contenido en melanina esto lo hace hiperintenso en forma espontánea en T1 este es el T1 sin contraste y este es el T1 con contraste y lo que vemos que ya en el sin contraste es hiperintenso esto está dado por la melanina bueno una metástasis hemorrágica en la fosa posterior que fíjense tiene un nivel líquido-líquido es heterogénea en todas las secuencias bueno así se ve una metástasis que sangró también más raramente podemos encontrar metástasis calcificadas como en el caso de una enocarcinoma musinoso y bueno la tomografía es lo que más fácil vamos a ver esta calcificación bueno pasamos a las patologías extraaxiales si vamos a hablar de los meningiomas sabemos que tienen múltiples localizaciones para ejemplificar aquí hay uno a nivel de la convexidad cerebral a nivel del ángulo pontocerebeloso alrededor del ajo cerebral en el foramen magno a nivel del seno cavernoso la lista de las localizaciones es muy amplia bueno ¿cuáles son las características principales de estos tumores? bueno obviamente primero que son extraaxiales fíjense que se ve lo que decíamos de este criterio de extraaxialidad esta hipointensidad que separa al tumor del tejido sano hipointenso en T1 esta liñita hiperintensa en T2 al igual que el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos son isointensos estos tumores tanto en T1 como en T2 y el realce suele ser homogéneo e intenso con este signo muy característico de la cola dural que es este afinamiento hacia lateral que presentan pero es característico pero no es patognomónico y puede no estar obviamente y el edema también está presente en la mitad de los casos y se ha visto que no está en relación con el tamaño tumoral puede haber una lesión pequeña que con mucho edema alrededor y bueno lo contrario bueno ¿qué pasa con el hueso en los meningiomas? lo más característico de un meningioma grado 1 que podemos encontrar es esta hiperostosis si fíjense que el hueso está ensanchado si lo mismo se ve tanto en tomografía como en resonancia vemos lo mismo es más fácil tal vez verlo en la ventana ósea obviamente en la tomografía y también pueden estar calcificados los meningiomas en este caso bueno se trata de unas calcificaciones muy groseras densamente calcificados lo denominamos samomatoso puede haber crecimiento del meningioma a nivel del hueso el osteomeningioma que además tiene obviamente este componente dural y bueno lo que nos tiene que llamar mucho la atención cuando encontremos lisis ósea bueno este caso es muy extremo se ve perfecto que además tiene todo este componente de partes blandas pero bueno cuando encontremos lisis en una lesión que tenga un aspecto de meningioma tenemos que pensar que se trate de un meningioma maligno y para diferenciarlo justo este paciente tenía otro meningioma este sí bien típico con la cola dural este es un paciente que había sido operado en reiteradas oportunidades por un meningioma atípico fíjense bueno la implantación amplia implantación brutal que tiene ya está bueno todo alterado por las cirugías hizo intenso en T2 intenso realce post contraste y lo que estamos viendo es que hay invasión a nivel del parénchima cerebral sí que esto ya en la clasificación última de la OMS lo mencionan sí como una característica del meningioma atípico bueno siempre que el meningioma esté cerca de un seno dural tenemos que evaluar si está permeable o no fíjense que aquí se ve que está muy en contacto y probablemente lo esté comprometiendo al seno longitudinal superior y lo que vemos en el T2 fíjense este triangulito hiperintenso es el seno longitudinal superior que en un T2 en realidad tiene que ser oscuro oscuro como cualquier otro vaso como este vaso aquí por ejemplo así que aquí hay pérdida del vacío de señal por compromiso por el meningioma y bueno lo que tenemos que hacer es evaluarlo con secuencias de angiografía en tiempos venosos como se ve claramente la interrupción del flujo aquí por compromiso del seno bueno este es un paciente con un meningioma grado 2 que había sido operado tiene las huellas quirúrgicas aquí a nivel frontal frontobasal y solemos encontrar luego de que ha sido operado el encéfalo este realce dural que puede ser por cambios post quirúrgicos ¿sí? este paciente viene para ver si tenía todavía un remanente posterior a la cirugía y lo que se le realizó es este estudio de PET fusionado con la resonancia que tenemos aquí con este radiotrazador particular que es el galio dotatate lo que marca son los receptores para la somatostatina de tipo 2 que están se ha visto que están muy concentrados a nivel del meningioma entonces aquí no hay duda que no se trata de solo huellas quirúrgicas sino que tiene un remanente lesional así que la alta captación es muy característica en este estudio la verdad muy interesante este estudio para los meningiomas operados bueno un diagnóstico diferencial de los meningiomas es esta entidad de tumor fibroso solitario mangiopericitoma que en la última clasificación de la OMS es una entidad única cuando antes eran dos patologías separadas pero bueno se ha visto que comparten una característica molecular que es esta y la verdad que a veces puede si querés perdón te interrumpo nosotros tuvimos en los últimos dos años tres pacientes dos de ellos derivados de otro centro y uno que fue una paciente nuestra que venía con el diagnóstico de un meningioma pero con metástasis hepáticas pulmonares también en la columna bueno la la inmunohistoquímica de estos centros nos informaban que eran meningiomas lo que hicimos en el hospital fue la revisión utilizamos la inmunohistoquímica por inmunofluorescencia para marcar esta T6 que es una proteína que se encuentra tanto en el tumor fibroso solitario como en mangiopericitoma anteriormente estaban clasificados por separado y ahora por la presencia de esta proteína se los coloca en el mismo grupo eventualmente se puede solicitar la fusión NAP2-STAT6 es la fusión del GEPNAP2 y el STAT6 que lo que generan es el aumento de la transcripción de la proliferación celular vamos a dentro de poco vamos a vamos a publicar estos casos en la revista medicina así que pueden buscar y leer un poco más perfecto bueno entonces decíamos que actualmente es una misma entidad que en realidad tiene 3 grados el grado 1 que es el más benigno correspondería al tumor fibroso solitario y los grados mayores a un mangiopericitoma bueno son tumores mesenquimáticos no meningoteliales y pueden ser realmente muy difícil de diferenciar de los meningiomas es como es un meningioma atípico porque son de señal heterogénea bien hipervasculares con lisisosia y generalmente presentan ausencia de la colombia si fíjense estas lesiones podrían llegar a ser un meningioma grado 2 grado 3 tranquilamente no es fácil de hacer el diagnóstico por imagen bueno pasamos ahora a tumores intraventriculares fíjense esta lesión heterogénea en T2 con áreas quísticas otras hipointensas en icogradiente por sangrado bueno en en el T1 se ve también que es heterogénea con realce post contraste endovenoso también heterogéneo se trata de un tumor que más frecuentemente afecta a la fosa posterior pero podemos verlo a nivel supratentorial que es el etendinoma con estas características de sangrado puede tener calcificaciones áreas quísticas realce heterogéneo bueno otro tumor intraventricular es el neurosistoma central generalmente tienen esta localización adheridos al septum pelucidum y en relación a los agujeros de monro con la consiguiente dilatación ventricular pueden estar calcificados que lo vamos a ver bien en la tomografía en este caso bueno densamente calcificado y tienen esta característica que también se lo denomina burbujeante como en el dinet que tiene como burbujitas en T2 son heterogéneos pueden realzar pero de forma moderada y heterogénea esta es la ubicación típica bueno el papiloma también esta es la ubicación típica a nivel del atrio ventricular si son lesiones que para diferenciar un papiloma de plexos coroideos de un carcinoma de plexos coroideos por imágenes también es muy complicado la ubicación más frecuente es esta a nivel del atrio ventricular y le sigue la del cuarto ventrículo y lo que vemos es que son lesiones muy hipervasculares con mucho realce hasta podemos ver como líneas con realce por esta o vacío de flujo por los vasos que tiene dentro del tumor y este es un caso muy infrecuente pero interesante es un glioblastoma intraventricular que si lo sacamos de esta localización que está dentro del ventrículo la verdad que tiene todas las características que mencionamos anteriormente una lesión heterogénea con realce en la periferia necrosis central y en la secuencia de espectroscopía tiene alrededor de uno pico por millón tiene estos picos que corresponden a lípidos este es el eco corto y este es el eco largo que siempre los evaluamos uno con el otro y lo que vemos es que aquí donde están los lípidos aquí lo que encontramos es un doblete negativo estos picos invertidos que corresponden a ácido láctico cuando vemos esto con esta inversión en el eco largo esto nos muestra que aquí hay ácido láctico ácido láctico y lípidos en relación a la intensa necrosis bueno este es un meningioma intraventricular también las mismas características que habíamos mencionado antes de los meningiomas es intenso en T1 bastante intenso en T2 con realce intenso y homogéneo las mismas características que mencionamos previamente pero a nivel del inti bueno ahora pasamos en esta seguidilla a tumores infratentoriales y estos son tumores muy frecuentes en los niños que afectan al tronco del encéfalo que actualmente se los denomina idiomas difusos de la línea media que en un porcentaje muy alto están en relación con una mutación del listón H3 y lo que vemos es que se trata de lesiones infiltrantes hiperintensas en T2 y hipointensas en T1 que ensanchan al tronco del encéfalo que a nivel de la protuberancia y del vulgo raquidio están ensanchados una característica muy particular es que si ven a la arteria vacilar la envuelve y bueno suelen no presentar realce de todas maneras hoy por hoy son grado 4 ya sea la que sea el tipo histológico de todas maneras generalmente no se hace biopsia pero por realmente el mal pronóstico se los considera un grado 4 aquí otra lesión otro glioma de tronco pero que tiene las mismas características es infiltrante y perintenoso en T2 pero aquí ya vemos como mayor agresividad porque presenta áreas de realce fíjense que se extienden aquí a nivel temporal y ya un caso más de mayor agresividad todavía fíjense tiene un área bien sólida y su intensa en T2 que que es la que restringe en difusión por su alta celularidad y tiene un área más quística necrótica posterior con el realce periférico y la necrosis central bueno y los gliomas digamos más benignos mejor evolución a nivel del tronco que son los del tectum ¿sí? glioma del tectum fíjense aquí se ve bien la adhesión aquí sigue conscrita a nivel del tectum hiperintensa en Fler en T2 hipointensa en T1 nos suelen realzar y como provocan obviamente por obstrucción dilatación supratentorial de los ventrículos y mismo un poco de edema peripendima y este afinamiento del cuerpo cayó bueno lo que ya habíamos mencionado el astrositoma pilocítico pero a nivel de la fosa posterior que es la ubicación más frecuente y bueno es el tumor más que si encontramos un tumor con estas características con un nódulo y un quiste en un niño tenemos que pensar primero en un astrositoma pilocítico y lo que les quería mostrar es esta espectroscopía que como vemos aquí tiene lo que mencionábamos antes alrededor de un pico por millón 1,3 en realidad este doblete negativo invertido que habíamos dicho que se trata si vemos esto es un tiempo de colargo y se trata de ácido láctico pero bueno fíjense presencia de ácido láctico aumento de la colina reducción del N acetil aspartato si yo veo solo esta imagen es la imagen de la espectroscopía pienso que es un tumor de alto grado pero bueno por eso siempre la espectroscopía es un dato más no es que nos va a dar la clave y tenemos que homologarlo a las imágenes morfológicas y acá no hay duda que es un astrositoma pilocítico y esta es una característica que tiene la espectroscopía de estos tumores bueno si encontramos un tumor con nódulo y un quiste asociado en un adulto en la fosa posterior más que en un astrositoma pilocítico tenemos que pensar en un hemangio de la zona puede ser esto como dijimos recién o que sea solo el nódulo que realza o un quiste dentro del nódulo tiene diferentes presentaciones lo que vemos es que son tumores muy muy vascularizados como se ve en la geografía digital bueno los meduloblastomas que son en la última clasificación ya no forman parte de los tumores neurodoctodérmicos primitivos sino de los tumores embrionarios son clasificados de esta manera pueden tener una localización más central a nivel del cuarto ventrículo o a nivel del cerebelo en este caso era un paciente que tenía este compromiso a nivel del cerebelo derecho fíjense bueno más allá que heterogénea la lesión las zonas sólidas son bastante suintensas que esto es bien característico por también la alta celularidad que tienen estos tumores el realce puede estar puede ser mayor o menor en diferentes grados y lo que sí es característico es esta en los pacientes que están muy comprometidos y que hay que ir a buscar a evaluar todo el neuroeje en estos pacientes con meduloblastoma por la afectación meningia que tiene este era un paciente que había sido ya hace años operado y tratado con radioquimioterapia por un meduloblastoma que aparecieron síntomas nuevos y bueno pensaron que tenía una residua que bueno claramente la tiene una voluminosa lesión fíjense otra vez no sé ya que es heterogénea con áreas como quística tiene esta y su intensidad en T2 con la sustancia gris y se corresponde en difusión es hiper intensa con el mapa de ADC con el que siempre evaluamos la difusión que tiene valores bajos caída en el mapa de ADC así que alta celularidad ¿sí? alta celularidad y su intensidad en T2 va de la mano y el realce presente pero no tan intenso hay algunas variantes que tienen intensa realce y otros no tan bueno el ependimoma ya lo vimos a nivel supraterentorial que podía sangrar por tener áreas quísticas cálcicas y lo característico es por lo que se lo denomina tumor plástico es este crecimiento que tiene como a través del foramen magno este como que va creciendo y yendo hacia caudal bueno ya estamos terminando los tumores del ángulo punto cerebeloso los dos más característicos y que los tenemos que diferenciar uno del otro son el neurinoma y el neurinoma del acústico y el meginioma el neurinoma del acústico que es este el caso está centrado en el CAI fíjense y tiene este aspecto así que dicen como un cono de lado bien centrado en el CAI con realce generalmente homogéneo salvo que tenga un componente y el meningioma por el contrario tiene localización excéntrica con respecto al CAI y también podemos encontrar obviamente este realce meningio característico de los meningiomas bueno este es un paciente que tenía neurinomas bilaterales y tiene neurinomas bilaterales tenemos que pensar en una neurofibromatosis de tipo 2 bueno desde el lado derecho muy muy voluminoso y si prestamos atención tenemos que obviamente con este diagnóstico buscar el resto de los pares craneales y aquí encontramos a nivel del cabum de Mechel un realce denodular patológico probablemente un meningioma del trigén bueno ahí terminó la presentación muchas gracias por la paciencia porque es un tema largo